Música Gente, hoy les voy a vloggar un día trabajando aquí como programador en Estados Unidos Espero que no esté un día muy cargado Voy a tratar de hacerles preguntas a mis compañeros Vamos a ver, ya hay algunas, ya que han llegado Quiero molestarlas Música 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 Hola Cristof, ¿Cómo estás? Estoy haciendo un vlog video Música 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 Javascript. ¿Y qué es el idioma que te odias? Sí. Sí. ¿Favorite programing lenguaje? Yo diría Ruby. ¿Y qué es el idioma que te odias? ¿Que te odias? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedes compartirlo? ¿Puede compartirlo? ¿Có, tengo que tomar esto. ¿No? ¿Qué es tu favorita programing language? Mi favorita programing language? Bueno, sinceramente, no sé si es mi favorita ahora mismo, pero he estado muy liking Ruby porque de todas las asociaciones. People love Ruby. ¿Y qué es la programing language que te gusta más? Programing language que te gusta más? No me gusta hacer C en la escuela. No me gusta la cosas de la aleccion. Yo tengo un YouTube en español. ¡Oh, ahí está! ¿Puedo introducirlo? ¿Puedo introducirlo? Sí, bienvenido a todos. Mi nombre es Stefan. Soy el oficinante de Kikos. El oficinante de Kikos. Ahí vamos. Sí, 3D high-five. Gracias, herman. ¿Estás pensando en algo raro? ¿Qué es tan divertido? ¿Quieres un cámara? ¿Cuál es tu favorita programing language? Mi favorita programing language... Bueno, es una buena pregunta. I would say for day to day just for 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 all the all the features that it has probably probably dirt actually yeah it is uh I mean it's got pattern matching it's got like collection literals it's got it's got a bunch of features that I don't see any other languages or like that are just like just worse in other languages what is the problem that you hate the most oh matlab matlab yeah matlab is just ass it just does so many weird things maybe you don't answer the question what's your favorite programming language I don't want to answer that you should put that in it's just going to show my incompetence I don't like it at all okay do you have another question what is the programming language that you hate the most oh I hate the most racket 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 is uh it's basically what you have to learn in waterloo first year and you just they make you go through hell before they get you on board with anything slightly fun and I haven't used it a single time ever since that class so so you don't have any preferred programming language well I like javascript so I'll be inaudible so Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te parece? Sí, me gusta mucho aquí porque la empresa en que estaba trabajando... Oh, you're speaking in Spanish, man. No, no, you live here, right? You live singing in the U.S. Yeah, here in the U.S., in San Francisco. But you speak Spanish, too. Ajá. Your Spanish is very good, right? Ah, gracias. Es que sí, aprendo español desde mucho tiempo y me gusta la música. ¿Hace cuánto estás trabajando como software engineer? Ah, como casi seis años, creo. Seis años, ok. Seis años, genial. Genial, sí. Y... Mucha gente dice, cuando tú quieres aprender una nueva tecnología, tú eres web developer. Sí. Ajá. ¿Tú sabes algo de backend también? Sí, un poco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si quieres aprender una nueva tecnología mobile? Ajá. Algo así, como flashcards, como, yeah, make a flashcard app, algo así. Ajá, ajá, aplicaciones de ejemplo, demo. Ajá, ajá. Algo que me gusta, como que yo quiero usar. ¿Qué otra forma, digamos, ver la documentación de la página oficial? Ah, sí, a veces depende de cómo bien, si es bonito o... Ajá, pero si está bien hecho, es bien hecho. Bien hecho, ajá. ¿Y no has mencionado nada de cursos? ¿No tomas, no compras cursos online, algo así? Ah, normalmente no, pero sí, busco en YouTube. Ah, es algo interesante, ¿no? Yo tampoco soy de comprar cursos, simplemente leo la documentación oficial o veo videos que ya existen, porque hay bastante documentación, videos, entonces yo aprendo de ahí. Sí, y también me ayuda a veces crear un video, yo mismo un video y... Ah, si tú creas tu contenido, crear un video. Para enseñar lo que acabo de aprender. Compartir el conocimiento, share them all, they should... Ah, sure. Oh, okay. Ahora, esta parte la puedes hacer en inglés. Ok. Y si tú tienes que dar un consejo a las personas para que aprendan... Porque hay mucha gente que le cuesta aprender inglés como a mí. Ah, ajá. ¿Qué consejo darías para alguien que quiera aprender inglés? Pero dale en inglés. Oh, ok. Advice for learning English. One course that I like is called Pimsleur, but that's maybe for beginners. After that, I personally like playing video games in the language, or listening to music in the language, or just doing that along with flashcards. I kind of combine the two. So you're like learning on one hand with flashcards, watch videos, I guess. Watch videos in Spanish. Yeah. I have my Netflix in Spanish. Oh. So like the subtitles are in Spanish. Yeah, yeah, yeah. Well, so for example, like yesterday I was watching a TV show that's in Chinese spoken, but the subtitles in Spanish. Oh, that's... So then I'm learning one or the other. Awesome, man. You don't have to explain it and say why. La primera pregunta, Noah. What is your favorite programming language? Uh, definitely Svelte. Svelte? Yeah. Yeah, you consider that a programming language, right? Yeah, it's kind of... You could call it a language. So your preferred programming language could be JavaScript, maybe? TypeScript. TypeScript. TypeScript and Svelte. Another question, and this is the last one. The programming language that you hate the most. Uh, that I've used, uh, maybe Java? Java? Yeah, you could do Java, right? Okay, what about Svelte's Platinum? I haven't used that, so I don't know. That's what I do. Okay. Yeah. Gracias, Noah. Muchas gracias. Okay, bye-bye. Adios. Nos vamos a Offside, Mobile Offside. Vamos a la gente de nuevo a los juegos de realidad virtual, como ya es de costumbre, pero ahora sí vamos a ir todos los del equipo de Mobile, que ahora somos cinco. Ha empezado un nuevo, como les dije, Will, y vamos a divertirnos un rato jugando Zombies. Llegamos. Andy. 3 años, más 4 aquí. Falta Andy para completar el grupo de Mobile. Son los cinco en total. Primera vez que vamos a entrar todo el equipo juntos. Siempre hemos entrado como de 3, de 3. Uh, me dejé un poquito de... No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Perfect timing. So, estamos muy completos. Ya. Now. Now. Team Main. There's five plus. Do we have flutter? That's up to you guys. Flutter plus? Flutter plus? What? Flutter five? Okay, yeah. No intentes empezar ya, porque necesito actuar. Creo que voy a... ¿Los dos magnums son divertidos? ¿Ves los stats aquí? Sí, sí, sí. Pregues el que te gusta. Algunos de ellos son muy poderosos, pero con corto range. Algunos de ellos no son tan poderosos. Esto ha sido muy divertido. Estamos todos cansados, todos sudados aquí. Muy chévere. La experiencia la recomiendo. Hier, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Oh! 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 These are fuck . espero que les haya gustado este vídeo aquí les dejo otros más tanto como blog como programador hablando de salarios y varios vídeos haciendo retos entre miembros del canal